Gracias, señora presidenta. Señor consejero de Fomento, ¿qué medidas está tomando la Junta de Castilla y León para la supervisión, control de las obras del tramo de alta velocidad hacia la comunidad autónoma vasca en las provincias de Palencia y Burgos? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Delgado, lógicamente, como una infraestructura que no es de nuestra titularidad, no tenemos ninguna capacidad de tener supervisión, ni control, ni administrativo, ni técnico. Ahora, lo que sí que es cierto es que hacemos un seguimiento, una atención especial y, bueno, un control político constante para exigir, en todo caso, una firme demanda que progresen las obras y cuanto antes se terminen con todos los marchamos de seguridad. Para un turno de réplica, el señor Delgado Palacios. Decía Miguel de Cervantes que las aventuras y desventuras nunca vienen por poco. En este caso vienen con mucho y, además, en calidad y en cantidad. Esta, yo creo que es la hora de la gran chapuza y de la gran, desde luego, descontrol por parte de ADIF y por parte del Ministerio de Fomento. Desde luego, la Junta de Castilla y León, no sé si tiene respondido o no, sigue. Desde luego, acompaña siempre a este ministro de la propaganda que, como bien sabemos todos, viene muchísimo por Castilla y León a decirnos no sé qué. Pero, desde luego, hacer las obras en tiempo y forma no. No viene a hacer las obras en tiempo y forma, porque, mire usted, aquí hay problemas en Palenzuela, hundimiento de suelos. Algo increíble. Desde luego, los estudios geotécnicos parece ser que no se hacen con la debida diligencia. Sin usarse y sin terminarse, se ha destrozado y se ha paralizado un viaducto en Frandovínez, entre Bunil y Frandovínez, que va a costar más de tres millones y medio de euros para empezar, con un retraso evidente de casi seis meses. Desde luego, en el túnel de Valdecabezadas anterior, también hubo algún tipo de desprendimiento. Estamos en un desconcierto total y absoluto. Pero, por si acaso no teníamos problemas, también ahora resulta que cambian el trazado en la zona de la Mureva, yendo hacia Briviesca, hacia Miranda de Ebro, hacia Vitoria. Y ahí nos hacen una nueva curva que afecta a más de doce municipios, tierras de Félix, Rodríguez de la Fuente, como bien sabe usted, de un espacio de una importancia ambiental, más que importante, también es de su consejería y también le debería de preocupar. Y, además, que van a aislar a casi doce, catorce pueblos unas 30.000 hectáreas que van a quedar en un núcleo de nada. Desde luego, van a poner en peligro todos sus recursos naturales, medioambientales, turísticos, de caza, etcétera, etcétera. Y, desde luego, estamos total y absolutamente desconcertados. Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados, que es donde tenemos que hacerlo, ya hemos registrado preguntas sobre este viaducto de Frandovínez, sobre estos hundimientos de Palenzuela, sobre qué se va a hacer en ese trazado de la Bureba, que para nosotros es fundamental, porque, además, pone en peligro, como también sabe usted, un manantial de aguas en Quintanaurría, de Santolín, que da cien puestos de trabajo, en fin, aparte de aislar a esos pequeños municipios con un problema de despoblación más que evidente. Usted sabe que es el trazado, esa línea de la Y vasca es fundamental para Castilla y León, para Palencia, para Burgos, Valladolid, pero sobre todo para Burgos, y que es el trazado y la salida natural a Europa. Y, desde luego, parece ser que aquí cada vez vamos a ser menos europeos. Estos retrasos de este famoso AVE no es que sea un año ni dos, es que llevan ya más de diez años y más de doce. Y siempre llegamos tarde, mal y nunca. Y luego, encima, con estas chapuzas, con estas veces que da hasta sonrojo y con estas cuestiones que en el 2018 dan auténtica vergüenza. Yo, sinceramente, se me acaba el tiempo. Pero le pido encarecidamente que diga a ese ministro de la propaganda y de la chapuza que viene tanto por aquí, creo que el día 6 de junio también vuelve, a ver si tiene más sentido común por Castilla y León, más ganas de hacer las cosas bien y, desde luego, que controle los recursos que son escasos, que son de todos los castellanos y leoneses y de todos los españoles. Porque lo que pasa en Castilla y León es de un auténtico escándalo y es una vergüenza. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Delgado, tienen que estar desconcertados ustedes, no me extraña. Porque ustedes, Luis Garicano, uno de sus asesores económicos, había dicho que había que detener el programa del AVE porque era un gasto suntuario. Realmente es un desconcierto total. Menos mal que han dado marcha atrás y han apoyado los presupuestos donde hay partidas presupuestarias suficientes para que el AVE llegue a Burgos. Y llega a Burgos porque lo hace llegar a Burgos un gobierno del Partido Popular. Porque un gobierno anterior a lo que el Partido Popular decía que en el 2012 iba a estar y que iban a estar aprobados y las obras terminadas. La realidad es que el AVE va a ser un auténtico hecho en el año 2019, como ha anunciado el presidente del Gobierno. Y entonces ahora vamos a desgralar lo que usted dice. Que la Junta, que qué hacemos apoyando, estamos donde el ministro, estamos donde nuestros deberes institucionales corresponden. Y un ministerio que invierte la tercera comunidad en inversión en España, en el Grupo Fomento, la segunda en carreteras, la segunda en ferrocarriles, se ha ocupado la primera plaza según el Estado de las obras, pues hombre, yo creo que no es para despreciar. Porque no es para despreciar ni la obra pública que realiza, ni la unión de personas y territorios que realizan las autovías y los ferrocarriles que se están poniendo en marcha. En cuanto a las obras, bueno, hombre, culpas tendrá el ministro, como tendremos todos de muchas cosas. Pero de que no hay una calidad en el hormigón, precisamente es lo contrario. Se ve que funcionan los sistemas de inspección y control de calidad de esas obras. Y la determinación administrativa para obligar a la empresa que ha hecho mal ese puente sobre el río Alanzón a demolerlo y a reconstruirlo. Y desde luego, mire, prisas todas las que quiera, pero la seguridad de los ciudadanos de Castellanéu, lo primero. En consecuencia, la Junta apoya totalmente esa demolición, esa reconstrucción del puente, igual que el arreglo de esos blandones o de esos inestabilidades del terreno en la zona que usted ha dicho de Palencia. En consecuencia, control absoluto, seguimiento absoluto. Lo cierto es que, al final, las obras van a llegar a su término. En el año 2019, como ha prometido el presidente del Gobierno, como se ha puesto de manifesto. Y, mire, en mayo han empezado ya los trabajos de demolición y reconstrucción del puente sobre el río Alanzón. Dos meses de demolición y tres meses de reconstrucción. En consecuencia, el AVE va a ser una realidad a Burgos. Y, en cuanto a la Bureba, no es que se haya cambiado ningún trazado. Hay un estudio informativo que, precisamente, pretende eso, determinar cuáles son los trazados más adecuados. ¿Y qué ha estado en información pública? Y en información pública es para que los ciudadanos, las entidades y las administraciones aleguemos y mejoremos, entre todos, la decisión que se vaya a tomar, que no está tomada. Y, mire, el día 4 de junio, el Ministerio de Fomento va a recibir a los alcaldes de la Bureba. Y va a haber un representante de la Junta de Castilla y León, porque va a defender a ese representante todas aquellas pretensiones legítimas, razonables y justas que realicen. Porque estamos con los ciudadanos de Castilla y León para que las infraestructuras sean las mejores, las más seguras y lleguen cuanto antes a nuestro territorio. Muchas gracias.